Música Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy y nuestra clase de hoy es gramática, ¿no? Parte de la comunicación que es gramática. Y nos dice formación de los superlativos. Vamos a ver qué es un superlativo para ellos. En esta imagen observamos y dice Juan es extremadamente gordo. A ver. A ver, Aravena. Juan, ¿qué categoría gramatical es Juan? Juan es un sujeto. La categoría gramatical es Juan, es un sustantivo. Si es un sujeto, es un sustantivo. Bien. Rocío, ¿qué categoría gramatical es? Es un verbo con esto. Tiene tanto predicado verbo. Ya, es un verbo. El verbo ser y del verbo estar. ¿Estamos? Muy bien. Quiroz. Quiroz Lucas. ¿Cuál es el adjetivo en esa oración? ¿Podría repetirla? Es Juan es... ¿Qué? Extremadamente gordo. ¿Cuál es el adjetivo? Gordo. Gordo. ¿Qué es un adjetivo para usted? Lo que califica al sujeto. Ya. En este caso, lo que califica al sujeto, ¿no? Porque adjetivo también es este, adjetivo también es aquel, ¿cierto? Adjetivos, acuérdate que hay adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces en qué consiste. Hoy vamos a identificar y vamos a analizar las clases de superlativo. Mi adjetivo calificativo, el que indica la cualidad, voy a ver cómo se relaciona en esa clase de superlativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien. Entonces, vamos a ver el concepto, ¿no? De formación de superlativos. Los adjetivos superlativos son aquellos que expresan la máxima intensidad o el máximo grado de superioridad de la característica definida por el adjetivo. Es decir, esa cualidad se va a presentar en un sumo grado, ¿no? Los adjetivos superlativos expresan características en su mismo grado. Por ejemplo, dice ahí, el coche es rapidísimo. O sea, lo más rápido. Ísimo. Le está agregando. ¿De acuerdo? Bien. Tipos de adjetivos superlativos. Hay dos tipos. Adjetivos superlativos. Adjetivos superlativos. Absolutos. Los adjetivos superlativos absolutos se forman mayoritariamente añadiendo el sufijo isimo al adjetivo en su estado neut. Agregándole ese isimo lo va a hacer que se exprese en su máxima superioridad, en su máximo grado. Por ejemplo, caro. ¿Cómo lo expresarías? Carísimo. El superlativo absoluto también puede formarse mediante la adición de los prefijos super, sobre, hiper, extra o ultra. ¿No? Superveloz. ¿No? Extraordinario. ¿No? Ejemplo. Caro. Súper caro. ¿No? Un ejemplo. Súper rápido como Lucas. Tú lo has dicho. Por último, también pueden utilizarse los adverbios para formar un adjetivo superlativo absoluto. Ejemplo. Caro. Extremadamente caro. Extremadamente caro. ¿Te das cuenta? Extremadamente caro. Extremadamente. Le estás agregando ese adverbio y forma extremadamente caro. Bien. Ahora vamos a ver formación de los adjetivos superlativos absolutos. Hay superlativos superlativos. ¿No? 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 Entonces, le estás agregando la terminación isimo, isima. En la formación de la formación de los adjetivos superlativos, los adjetivos terminados, ojo, en vocal, van a perder siempre la última vocal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para añadirle el sufijo isimo. Eso es cuando tu adjetivo termina en vocal. Por ejemplo, delgada, delgadísima. Entonces, ¿qué estás haciendo? Suprimes la última vocal y le agregas elísima. Cuando el adjetivo termina en dos vocales, este pierde también la última vocal. Limpio. ¿Cómo vas a decir? Limpísimo. Pierde la última vocal. Los adjetivos superlativos irregulares. Introducen una variación en la raíz del adjetivo. En la raíz, ya no dice en las últimas vocales, sino en la raíz del adjetivo. Que a menudo viene acompañada de un sustantivo distinto. Generalmente, Érrimo o érrimo. Ejemplo, ¿no? Pobre. Paupérrimo. Célebre. Célebre. Celebérrimo. Los superlativos irregulares. Los superlativos irregulares, por ejemplo, tienes caliente. Calientísimo. 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 Violento. Violentísimo. Habíamos indicado cuando termina en vocal, ¿no? Se anula y le agregan elísimo. Sabio. Sapientísimo. Ahí estás cambiando. No estás poniendo sabientísimo, sino sapientísimo. Estás aplicando lo de la raíz. Bien, es interesante mencionar que existen adjetivos cuya forma superlativa no utiliza un sufijo, sino que se expresa mediante otra palabra. Mira, no utiliza, sino que se expresa mediante otra palabra. Por ejemplo, grande, máximo, pequeño. Y ellos son los irregulares, ¿no? Así es. Bueno, óptimo, mejor, malo, pésimo, peor, ¿no? Alto, supremo, y bajo, ínfimo. Entonces, acá tú ya no haces, sino lo estás expresando, pero con otras palabras. Es como sinónimo, ¿no? Ah, exactamente. Ah, así como del inglés. Todo lo que tiene más intensidad. Entonces, para nosotros, concluir, ¿qué decimos? Que nuestros superlativos relativos, nuestros superlativos relativos, ¿no? Y nuestros superlativos absolutos. Entonces, los absolutos, le vamos a agregar elísimo, elísima. Los adjetivos superlativos relativos expresan su máxima intensidad en las características de un elemento que pertenece, escucha, a un grupo. O sea, que sobresalga dentro de un grupo. Pero tú le vas a dar la máxima intensidad en el grupo. Entonces, tienes que se van a formar combinando un artículo, el, con la forma comparativa del adjetivo. Usando más, menos, ¿no? Seguida de la preposición de, para indicar la pertenencia a un grupo. Vamos al ejemplo. Cuando haces en una forma comparativa. Este anillo es el más caro de la joyería. Te das cuenta, estás comparando. Este anillo es el más, pero le está dando una relevancia. Es el más caro de la joyería, de todo el grupo. Y ahí te estoy colocando que él es un artículo y que de es una preposición. ¿Cierto? Es una forma comparativa. Pero le estás dando ahí su mayor intensidad. Es el más caro. Bien. Entonces, ahí has tenido algunos ejemplos de lo que es un superlativo relativo y lo que es un superlativo absoluto. ¿No? Entonces, hay algunos que le vamos a agregar elísimo, elísima. Otros vamos a anular la vocal para poder agregar elísimo. Cuando tienen dos vocales de igual manera, se anula uno. En otros que para darle mayor intensidad le cambiamos la raíz. Y en otros que podemos expresarlo con otras palabras. ¿No? Entonces, no hay nada complicado. Porque para hacer los superlativos, tengo que saber qué es un adjetivo. El adjetivo va, es una cualidad del sustantivo. Pero también determina el sustantivo. ¿No? Pero acá generalmente estamos trabajando con qué? Con adjetivos. Estamos trabajando con adjetivos. Sobre todo, adjetivos calificativos. ¿Cierto? Con esa clase de adjetivo estamos trabajando. Bien. Entonces, vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Unas cinco oraciones. ¿Ya? Y ustedes van a escoger qué clase de adjetivo de superlativo van a trabajar. Con el superlativo relativo o con el superlativo absoluto. Por ejemplo, se me ocurre una oración. Pero esa oración tiene que ser a nivel de ustedes. Entonces, tienes que pensar bien. El más alto de mi salón. ¿No? El más alto de mi salón. O con un número, un nombre, perdón. Porque es el más alto de mi salón. O es el más analítico en el área de oraciones que estén a tu nivel. Pero vas a usar, ¿qué vas a usar? Estos superlativos. Tú vas a escoger si vas a usar relativos o si vas a usarlos absolutos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a trabajar en su cuaderno. Y luego, les voy a indicar para que me digan, expresen sus oraciones. Entonces, empezamos. Con sus cámaras, por favor, encendidas, van a empezar. Gracias. 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 Acuérdate que puedes usar elísimo, elísima, érrimo, érrima. ¿Ya? No te olvides. ¿Y qué tenemos que hacer? Cinco oraciones, mamá, ¿no? ¿Cinco oraciones tenemos que hacer? Sí, cinco oraciones. ¿O superlativo? Con el que tú desees, el absoluto o el relativo. Con el hiper o con el extra, con el super, ¿no? Miss, no puede copiar el relativo. No te escucho. No copié el relativo. Solo los absolutos. No. Bien. No. No. Solo losorno. superlativos relativos, el más, menos, caro, ¿esos? Beltrán. Los que venían después de adjetivos superlativos irregulares. Sí, adjetivos superlativos irregulares. Ok, ese sí lo copié. Creo que era el penúltimo que me faltaba. Ahí están, superlativos irregulares. Ese es el penúltimo. Ya, ese, gracias, Miss. Ya, hijo. Eso dice, se forma combinando un artículo, el, con la forma comparativa de ese adjetivo. ¿No? Y para que compares, usas más, es más, es menos, seguida de la preposición. De la preposición de. Para que indique la pertenencia del grupo. De esa manera se forma. Gracias. 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 Ya solamente son cuatro oraciones. Pero oraciones a su nivel de ustedes. ¿Qué? Gracias. 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 Esa cabecita, Ruti. A ver, este... Rodrigo Beltrán, léame su primera oración. El alumno... El alumno Rodríguez hizo un trabajo pésimo. ¿Leo otra? Vuelve a leer porque no se te... Vuelve a leer. El alumno Rodríguez hizo un trabajo pésimo. ¿Se me entendió? No, vuélvelo a leer. A ver. ¿Qué? ¿No se entiende? A ver, vuélvelo a leer. Mi hijo de la alumna Rodríguez hizo un trabajo hiper pésimo. No, hizo un trabajo pésimo. Un trabajo pésimo. Ya, ahora sí. La siguiente oración. Usain Bolt es conocido como el hombre súper rápido. Ya, muy bien. Ruth Rodríguez, léame una oración. Lamentablemente, no toda la gente paupérrima del Perú no recibe su bono. Excelente. Excelente. Gabriel, léame una oración. Ese juego estaba... Ese juego es menos barato que antes de que lo compraras. Zulami. ¿Está bien, mis? ¿No le gustó? Está muy bien, hijo. La profesora es excelentísima enseñando. Lucas. Ay, no te voy a poner 20 igual, oye. Tú solo hiciste tu mínimo esfuerzo. Ya. Ya, muy bien. Indirecto en basta. Aravena. Mateo. Es verdad, Lucas. Dice que me ganaras. Diga, Evis. Mi primera oración es, él corre rapidísimo. Ya. Él corre rapidísimo. Te faltaría completar, hacer un complemento todavía. ¿Ya? José Salva. La blusa que se compró, Carla, es carísima. Mira, la blusa que se compró, Carla, es carísima. Rocío. Mi amigo es lo máximo en matemáticas. Mi amigo es lo máximo en matemáticas. Gracias, qué linda. Bien. Pedro Miranda. El hombre es fortísimo. El hombre es... Fuertísimo. Fuertísimo. Ya, pero hay que completar. ¿Ya? Porque una oración a su nivel de ustedes tiene que ser una oración un poco más extensa. ¿Ya? Muy bien. Sarmiento. Pedro, ¿en qué piensas? Julio Sarmiento. Mis, el internet se está volviendo lentísimo por la pandemia. Se está volviendo lentísimo por la pandemia. Por eso no entras, Julio. Por eso... Sebastián Porras. Sebastián Porras. Creo que Sebastián no tiene micro. Por el chat. Vamos a ver con Sebastián. Pablo Mendieta. Ya. Tampoco Pablo Mendieta no tiene ni cámara ni micro. A ver, por el chat va a ser con él. Muy bien. Entonces, como ustedes se han dado cuenta y pueden diferenciar bien lo que es un adjetivo, una formación... Ya, muy bien. Muy bien. Este... Muy bien. Me están contestando por el chat. Muy bien. Pueden formar sus oraciones usando esos adjetivos superlativos absolutos y sus superlativos relativos. Pero también tienen que aprender a reconocer en las oraciones, cuando se les da, cuáles son los absolutos y cuáles son los relativos. ¿De acuerdo? Bien. Voy a pasar a asistencia. ¿Ya? Me levantan la manito, por favor. Albornoz. No está. Altamirano. Tampoco está. Aravena. Beltrán. Presente. Espejo. No está. Guarniz. Presente. Medieta, Pablo, ¿no? El Carbajo. ¿Saben algo de su compañero Carbajo, Fernando? Se había conectado a la anterior clase, a la primera hora, pero no sé qué pasó. Ah, ya. Bien. Es que tú no lo ves. No lo ves. No lo ves. Presente. Presente, mis. Gutiérrez. Porra, Gutiérrez. Quiroz, Lucas. Presente. Reyes, Regalado. Rodríguez Arias. Presente. Él sí se estaba conectando, pero no sé tan ni oír ya qué fue. Rosales. Salva. Presente, mí. Presente. Sí, yo tengo Sánchez García Zulami. Presente. Hola. Carmiento Collazos. Jai Pén. Hola. Bien. Bien, chicos. Entonces, hemos registrado su asistencia. Al regreso, por favor, con sus cámaras encendidas y puntualmente para trabajar. Razonamiento verbal, mi querido Gabriel. ¿Ya? Entonces, estamos de regreso. Hora puntual. Sé que tienen, son grandes, puedes hacer buenas fonomímicas. Qué bueno. Regresamos. Cinco en punto. Muchas gracias. Para no interrumpir la clase. Así es. Pero también puedes usar el. Bien. Gracias. Ok. Y estamos de regreso. Chao, mis bendiciones. Chao, mis bendiciones. Hasta luego, mis. Hasta luego.